DAME DE TU VIDA Y DE TU TIEMPO SUFICIENTE PARA VER DENTRO DE TOS OJOS EL MOMENTO QUE ME OBLIGUE A RENACER DAME DAME EL VIENTO QUE YO YA PERDÍ CONOCIMIENTO SOLO QUÉ DATE UN MOMENTO HASTA EVAPORARNOS EN EL VIENTO NO HAY MOTIVOS PARA DECIRNOS ADEOS TAN PRONTO SIGO VIVO CRÉMELO MI AMOR NO SOY TAN TONTO SI TU QUISIERAS ESTA NOCHE IR A BAILAR DAME DE TU VIDA Y DE TU TIEMPO QUE TE QUIERO CONOCER DE TU CUERPO AL FLORECER DAME EL VIENTO QUE YO YA PERDÍ CONOCIMIENTO SOLO QUÉ DATE UN MOMENTO HASTA EVAPORARNOS EN EL VIENTO NO HAY MOTIVOS PARA DECIRNOS ADEOS TAN PRONTO SIGO VIVO CRÉMELO MI AMOR NO SOY TAN TONTO SI TU QUISIERAS ESTA NOCHE IR A BAILAR UN CHA 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 YO TE PUEDO ENAMORAR NO HAY MOTIVOS PARA DECIRNOS ADEOS TAN PRONTO SIGO VIVO CRÉMELO MI AMOR NO SOY TAN TONTO SI TU QUISIERAS ESTA NOCHE IR A BAILAR UN CHA 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 YO TE PUEDO ENAMORAR NO HAY MOTIVOS PERO QUE MUCHE IR A LA PLAN CANTAR